¡Easy! 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 ¿Cómo convertir BMP a PNG? Vaya EasyFit.com, luego haga clic en Convertir, Imágenes, luego navegue para convertir BMP a PNG. Haga clic en Seleccionar archivos BMP para convertir para seleccionar los archivos que desea convertir. Haga clic en el botón verde Convertir a PNG en la parte inferior para iniciar el proceso de conversión. Una vez que se hayan convertido todos los archivos, se le presentarán los archivos nuevamente. Haga clic en Vista previa para ver las nuevas imágenes en el navegador. Si está satisfecho con él, haga clic en Guardar para guardar los archivos convertidos en su computadora. Es fácil. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.